¿Qué pasó en 2023 por el grupo que está poniendo en marcha? ¿Qué pasó en 2023 por el grupo que está poniendo en marcha? ¿Qué pasó en 2023 por el grupo que está poniendo en marcha? ¿Qué pasó en 2024 por el grupo que está poniendo en marcha? Invirtiendo en la ciudad, en lo que tiene que ver con obras, con infraestructura y hoy por hoy arrancando la nueva fachada del complejo de manera que cuando entremos al pueblo, al puerto, podamos ver una renovación del complejo en su ingreso. ¿Para cuándo estaría eso? Este es un proyecto básicamente que consta de tres etapas. Nosotros iniciamos la primera etapa ahora en noviembre y la verdad que si podemos tener la suerte de tener normas claras, de tener que no nos cambien la regla del juego a mitad de camino, por ahí como ya no ha pasado, bueno, la idea sería que es un proceso que dure la primera etapa durante unos cinco meses y después las otras dos hacerlas durante el ejercicio. Contratando obviamente empresas constructoras santafesinas porque nosotros, como ustedes saben, siempre priorizamos contratar con empresas de Santa Fe, que a su vez estas empresas son empresas series de primera línea que contratan empleados santafesinos y de manera de poder ayudar y dinamizar toda la actividad económica de esta localidad y de la región. Bueno, ¿cómo hacen para gestionar o invertir a futuro algo que está en medio de esta especulación financiera que nos tiene a todos? Incluso te hago una pequeña obra en una casa que no te quieren dar precios de materiales. Imagina una obra tan grande como la del puerto en el casino. ¿Cómo hacen? ¿De qué se agarran? Mirá, es muy difícil. De hecho, a mitad de camino hemos tenido que cambiar proyecto ejecutivo porque había materiales que se conseguían y hoy no se consiguen más y estamos cambiando un material por otro y determinadas especificaciones porque, tal como vos decís, es muy difícil. La verdad que tenemos un equipo muy profesional y muy entrenado para esto. Sí, ciertamente, en esta oportunidad, la verdad que si todo continúa razonablemente como está y los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, digamos, nos ayudan un poco en no cambiar mucho las reglas del juego, todo debería tender a tener muchísimas más inversiones y a tener también, a su vez, más contrataciones de recursos humanos. Ajá. Perdón, no, tuvieron que bajar, decís, más contrataciones para recursos humanos. ¿Tuvieron que hacer varias bajas? No, al contrario, tomamos cientos. Tomaron cientos. De hecho, en los dos últimos... Para seguir sumando. Para seguir sumando, la verdad que la apuesta... El Grupo Volte es un grupo muy serio que lleva invertido en los últimos años más de 100 millones de dólares en Santa Fe. Y en inversiones muy diversificadas, no solamente en estos centros de entretenimiento, sino tenemos las dos torres del Copperhead Tower, tenemos el estacionamiento, tenemos Puerto Plaza, hay inversiones también ahí sobre la autopista, digamos, hay multiplicidad y variedad de inversiones. Es un grupo muy serio y muy diversificado que hace inversiones de calidad. Iba a eso mi pregunta. Estaba tratando de hacer una lista mental de todas las inversiones que hay, no todas las inversiones, sino todas las dependencias. Podemos ponerle ese término, no sé si es el correcto específicamente. Pero, ¿cuál es hoy la insignia del grupo? ¿Por dónde pasaría la mayor carga simbólica que tiene el grupo? La verdad que hay varias, porque como es un grupo que opera a nivel nacional e internacional, hay varias insignias, digamos. Hablo de aquí de Santa Fe, ¿eh? Bueno, lo que tiene que ver con Santa Fe, yo creo que la mayor insignia es el puerto. El puerto, porque el que tiene algunos años, y recuerda, 15, 16 años atrás, la carta de presentación de la ciudad de Santa Fe, cuando pasaba el turismo, el transporte internacional, o lo que fuese, pasaba por Santa Fe, por la ruta del Mercosur, que es la avenida Arem, veía un puerto abandonado, veía un puerto dejado, con un paredón blanco en su momento. Y después cuando se tiró el paredón, había prácticamente, qué sé yo, césped o yuyos hasta esta altura. Sí, exacto. Y ahí el grupo Volt puso todo su expertise, confianza, inversión, y realmente pudo modificar y transformar todo un aspecto de la ciudad. Y no solamente que nos posibilitó la posibilidad de tener un lugar más agradable para compartir nosotros. Nosotros somos un centro en donde todos los artistas internacionales que vienen a esta región paran en nuestras instalaciones. Equipos de fútbol. Equipos de fútbol, congresos internacionales, cumbre del Mercosur, cónsules, todo lo que se quiera organizar a nivel regional, y que posibilita que Santa Fe, a su vez, tenga más actividad, porque la plaza hotelera de Santa Fe, por ahí, en cantidades es limitada. Nosotros todos tenemos un salón de convenciones para mil personas, con lo cual eso dinamiza un montón de otros sectores, tanto la gastronomía y la hotelería, de todo lo que es la ciudad en su conjunto. Hace poco tiempo veía a través de un amigo, y fue en un evento turístico que se realizó justamente en el hotel, una vista de la terraza, que justamente tiene ese hotel, es imponente. Es imponente. O sea, de la ciudad desde la terraza. Desde la terraza la vista es excepcional, obviamente se ve Paraná, también, con toda la costa y todo lo que son las islas. Y si hubieras venido un poquito ahora, la semana pasada, nosotros hicimos una inversión muy fuerte también en la terraza, de unos 40 millones de pesos, en donde reemplazamos todo el deck y el piso que estaba, y armamos toda una zona gastronómica nueva, con una barra nueva y demás. Y fue una inversión muy fuerte, porque como todos sabemos... Habrá que ir, entonces. Estoy pensando, estoy pensando, qué ganas de ir. Habrá que ir. Pero claramente puede ser, como vos lo decís, el puerto es, digamos... Yo creo que es el puerto, es la insignia del Grupo Vol, y el apoyo a la ciudad, a la provincia, generando empleo de calidad y generando inversiones. Y bueno, los turistas vienen acá y dicen, no podemos no pasar por el puerto. Y se encuentran con esa imagen que tiene el casino, que te da ganas de entrar, de pasar una linda noche, o a hospedarte en las torres, por supuesto. Y ahora que decís lo de las terrazas, más ganas de ir a tener esa vista preciosa de la ciudad. No, pero me acuerdo así, como abuelo de pájaro, cuando Unión y Colón estaban disputando copas internacionales, no hace mucho tiempo, uruguayos habrán llegado, colombianos... Totalmente, equipos de Colombia, Junior de Barranquilla, sí, sí, han venido... No solamente los equipos, sino también, supongo, turistas. Bueno, huéspedes, turistas, un montón, muchísimos, muchísimos. De hecho, muchos turistas que están de recorrido, mucha gente de Brasil, muchos uruguayos, en forma cotidiana, paran... Paran aquí. Paran aquí, exactamente. Mirá vos. Bueno, pero para cerrar, pese a las complicaciones financieras y todo lo que... El golpe que vivimos todos, nadie es ajeno a esto, puede decir que cierran positivamente el balance. Sí, es un año que si bien por ahí no cumplimos todas las expectativas que teníamos, consideramos que es positivo. Y bueno, esperemos que poder contar con normas claras, con reglas claras, que nos ayuden a poder seguir contratando gente, generando inversiones, teniendo recursos de calidad, capacitando personal. Es importantísimo para nosotros que tengamos reglas claras de juego, para poder invertir a 5, 15, 20 años. Me interesa profundizar sobre eso. ¿Reglas claras qué significaría? Legislativamente, gubernamentalmente... Totalmente, sí, legislativamente, gubernamentalmente, desde ya. Bueno, nosotros, obviamente, como todo grupo, en todas partes del mundo se hace un análisis sobre las inversiones y la posibilidad de retorno que tiene, y eso en un contexto con determinadas normas y determinadas reglas de juego. Es decir, si por ahí se cambian en forma muy drástica... Que no te las vayan cambiando cuando ya tenés el proyecto empezado. Cuando ya lo lanzaste, exactamente. Ya lo lanzaste. Exactamente. Directamente e indirectamente, una cifra no precisa, pero ¿cuánta gente está vinculada al grupo y a lo que ocurre en el puerto de Santa Fe, Gusto? Sí, muchísimo. Aproximadamente. Muchísimo, porque nosotros, que yo, personal directo en lo que es el casino de Santa Fe, tenemos unas 417 personas. A su vez, nosotros somos contratadores de servicios santafesinos por excelencia, multiplicidad de proveedores de Santa Fe, empresas de seguridad también que trabajan con nosotros, como si fuésemos uno. Y, digamos, en todo lo que tiene que ver con Puerto Plaza... Pero esa cifra que recién mencionaste, ¿se duplica, se triplica? Sí, se triplica ampliamente en el sentido de decir que son... Como toda economía, cuando vos generás actividad económica, eso tiene un efecto multiplicador. Un contagio. Exactamente. Un contagio, efecto multiplicador. Un recurso requiere otro y otro requiere otro servicio para poder prestarle el servicio inicial. Por eso es tan importante prevalecer y darle importancia a lo que son las inversiones y a la actividad económica para que al final del camino eso reunda en un beneficio de todo y, obviamente, también del fisco. Sin necesidad de aumentar porcentualmente los impuestos, sino aumentando la base impositiva. Bueno, hablamos de diversos rubros, gastronomía, bueno, fundamentalmente creo gastronomía, hay concesionarias, no sé si hay alrededor, pero, bueno, entretenimientos, turismo... Alquiler de locales comerciales, tenemos el gimnasio, tenemos, obviamente, sí, desde allá, los locales comerciales de Puerto Plaza, que a su vez genera también no solamente actividad económica, sino un paseo para... muy común y muy tradicional, ya hoy por hoy instaurado en toda la sociedad santafesina. Claramente, claramente. Justo, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias por la invitación.